¿Qué es el análisis técnico de los principales índices bursátiles? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariel Aguaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, jueves 22 de julio de 2021. Comenzamos con los futuros índices Dow Jones, que cotizan 34.990 puntos, una tendencia en el gráfico diario muy al alza, y también, por supuesto, un gráfico de 4 horas con objetivos en 35.115 puntos, los máximos del día 16 de julio, luego 35.330 y 35.625 puntos. A la baja, 34.560, 34.165 y los mínimos de la semana, 33.745 puntos, con indicadores que presentan alguna pérdida de velocidad, pero, por ahora, sin cambios de tendencia a la vista y con todo para seguir ganando el índice durante las próximas horas. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza a 4.163 puntos y una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 4.175 y 4.192 puntos máximos históricos que comparten el día 13 y 14 de este mes, a la baja 4.140 y 4.110 puntos, con indicadores que presentan también una señal alcista en todos los casos, con alguna pérdida de velocidad, pero todavía con una tendencia y con una dinámica alcista muy, muy marcada. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 14.856 puntos, con una tendencia alcista y objetivos en 14.925 y 15.000 puntos, son la de máximos del día 14 de julio, 14.998 fue puntualmente ese máximo, a la baja 14.775 y 14.665 puntos, los indicadores también con señales alcistas, con algún nivel de agotamiento, pero por ahora sin cambios de tendencia a la vista, en todos los casos con líneas de tendencia que unen, los últimos mínimos ascendentes y que le dan forma en todos los índices a este movimiento alcista. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operación y nos vemos mañana viernes.